S.O.S.T.E. ¡Olivo, esto es lo que pasa aquí! ¡Ole, mano! ¡Male! se ralé la de la pelu... Cándala, cándala, cándala Falta el breakdance ahora la plumas, la plumas Se lo impuralé se,對 no no e no he es sí i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! ¡No bóker! ¡No bóker! ¡No bóker! ¡No bóker! ¡Nos eres tú! ¡No bóker! ¡Gol bóker!